Hoy presentamos Hasta ahí llegaste Capítulo final Mejor voy a buscar a Anita Para tomar capisito Me voy, me voy No tan quiero las botas Ah, pues así Voy a poner otros zapatos Harto zapatos capis Ahora cual pondré Los más nuevos Ya tanca No, pues así Yo también he visto Ya también ponió el zapato Ahora sí voy a buscar a Anita Ay, el asador No, pues voy a traer leña Bien que mi capallita No me he escapado Bien que deje de asegurar No voy a chatar mariscas Ahora sí, ¿en dónde habrá leña? En el asador Creo que vi Guachapá, guachapá ¡Suscríbete! 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 ¡Cuakterает! ¡Suscríbete! Uy, ¿aquí es? Yo opino que mejor vamos a otro viaje No, no, loco Ya tenemos que llegar, loco Yo sí me tengo que ir, loco, ahí te dejan Ay, no, 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 acompaña, vos Vos tienes que decirle para que digas que fuimos de algún negocio O algo así, vos ya tienes harta labia Bueno, solo porque está saliendo humo Y parece que están haciendo comida Y ya me lo hablan Pero, ¿puedes entrar primero, loco? Sí Loco Lina chiquita, chiquita, linda, ojitos azules Escucha, escucha Lina chiquita, linda, chiquita, ojitos azules ¿Mi canción? Sí, ¿y cómo es ahora si solo yo inventé? No sé, qué raro, loco ¿Cuál será? Oye, ¿ese chiquito quién será? No sé, pero el ajito está loco Pregúntame Disculpe Papi Papi Papi, no, Iria, ¿quién es tu papá? Yo Pero oye, el calajito está A ver, comprueba que eres mi hijo No, pues así Eres papá Soy papá ¿Por qué? ¿Y tu mamá? Con el lechero fue Vecina, la leche ¿Y tu papá? No, puede así ¿Y ahora? ¿Qué diciendo llego? Diosito, ilumíname, por favor Vamos, hijo, tú puedes El otro año mejor harás de llegar ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡A dónde? ¡A dónde! ¡A dónde! Dos, uno, acción Dos, uno, acción Dos, uno, acción ¡Ay, no! ¡Ay, no va a sobrar nada! ¡A dónde se le ha abriendo! ¡Ay, no va a sobrar nada! ¡Vocera, no está mal! ¡Sí, está mal! ¡Sí, está buenísimo! Ya también pone el zapato oye, ya está ya J.B. va a ser mi papá J.B. va a ser mi papá J.B. va a ser mi papá bueno ¿Dónde habrá leña? Ahora sí, ¿dónde habrá leña? En allá creo que ha habido, dile. En allá creo que ha habido. Voy a chapar, voy a chapar, dile. Voy a chapar, voy a chapar. Cierto, faltó prender. La mano, la mano. Cierto, faltó prender. La mano es así, ya. Vamos a ver, la última, esta es la última, dale. 3, 2, 1, acción. Cierto, faltó prender. Otra vez, otra vez. A ver si no puede así. No puede así. No, si es tu hijo loco. ¿Qué van a hacerlo? Yo me reí. Soy papá. ¿Por qué? Mi otro papá. Pero espérame, espérame. Cuando ya saques la cabecita, sí. Ahí vas a decir mi otro papá, ya. Ahora duro, 3, 2, 1, acción. Mi otro papá. No puede así. El otro año, ¿eres de chicas? A ver. Veo la que... No te vayas. No te vayas. Esta serie fue realizada gracias al auspicio de... JB Producciones. Y HBP Studios. No, pues así. .... Esta serie fue realizada gracias al Fin de temporada No pues así No pues así